Estrellas son estas, brillen como amenazas, y sé que saldrá la luna, al río de su cuadraña. Yo siento que esta noche tendrá la noche más larga, quiero que no me abandones, amor y guío al alma, al alma, al alma. Al, 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 al. Los cielos de buites callados van extendiendo sus alas, no te destroza por mío. Nuestra silencio sanada, maldito baile de muertos, por hora de la mañana. Te siento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alma, al alma, al alma, al alma. Los hijos que no estuvimos, vienen con la rama atrasada, ponen las últimas flores. Parece que adivinarán, el niño que se adentina, viene con hambre atrasada. Te siento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío al alma, al alma, al alma, al alma, al alma, al alma. Al alma, al alma, al alma, al alma.